Música Música Give him that fire Give him the flame DJ Skaro's the deck assassin Música 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 Follow DJ Stay Rose to Fight Bar on Facebook, Instagram, Twitter Subscribe on his YouTube channel Música 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Ihi koro hameñol ya kemaiyo kwa tete, Ihi koro hameñol ya ndieko elirangeliaya, Pae tu mota nyomua de itoro le koro, Amu yo kaga talusi ya ke roga miyohiki, Peke mayo yo kaga to koro ga miyohiki. Ihi koro imajinito anato ito toe hamoe, Lali ta imajinito enyo patore hamoe, Nakorugero kare waka honoka dea mayo, Nakomoyo ga soka takana harinina, Peke mayo ga komaaneta yo nakoi ganera. Ihi koro hameñol ya kemaiyo kwa tete, Ihi koro hameñol ya ndieko elirangeliaya, Pae tu mota nyomua de itoro le ngoro, Amu yo kaga talusi ya ke roga miyohiki, Peke mayo yo kaga to koro ga miyohiki. Mwasi wa omta yu, Salimiya wanta a sali. Neh tu ere tiende tosi ya ku kemaiyo ga meyohiki, Ta eyu guaku gotire inegene linke na irumi, Ko imagini anirumi, Na wa soko karu miyohiki, Ko lio kota ke jingoh ka berdeta yo kongen, Umajara oje kenrioko oonago asiro. Y coro ame ñore a que mayo encuente te Y coro ame ñore a mi enco elira a que elira A tu moza ño muete y coro le en coro Amu yo ca gata lucia que roga mi oiki E que mayo yo ca gato coro que mi oiki Dime gago te guacu no cuarema un del día Lo que coro no gaga nando a namo con o galí O camiñue te leire a que el endo no goke Por da me ñaga fatá martiendo que amue gerera Pa que ñago co guacu aga gueta ya ma lesía Y coro ame ñore a que mayo encuente te Y coro ame ñore a mi enco elira a que elira Pa tu moza ño muete y coro le en coro Amu yo ca gata lucia que roga mi oiki E que mayo yo ca gato coro que mi oiki Pa que le va cabela La cupenda sana mo mi Dime gago te guacu no cuarema un del día Toke coro no gaga nando a namo con o galí O camiñue te leire a que el endo no goke Puta me ñaga fatá martiendo que amue gerera Pa que ñago co guacu aga gueta ya ma lesía Y coro ame ñaga fatá martiendo que amue gerera Y coro ame ñaga fatá martiendo que amue gerera DJ Staros Kafa ui ñanera y doiga kafa ue ñanera Y coro ame ñanera y doiga kafa ue ñanera Kafa ue ñanera Kafa ue ñanera Mua ñanera y doiga kafa ue ñanera Mua ñanera y doiga kafa ue ñanera Madiwa Ibera No diga kapa Uwe Kenera Kapa we Kenera Kapa we Kenera Kapa we Kenera Kapa we Kenera La Fara Kherito We Da Kwa Yonda Sianda Po Itira Vipire Vika Kapa we Kenera No diga kapa We Kenera Kherito No diga kapa We Kenera 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 Mwaki Rupeni Kapa we Kenera 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 Chico Kenia No yo Kava Kava Kena Kava Kena Kava Kena Kava Kena Kava Kena Kava Kena Mokosto Kava Kena 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Música 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 Guagakue, dera y se pendeja kutemua Dikileko, huanaga, huwe guaki, huepore sana bebaigua Si anda mane, oka meña, guti, ne guti, bebaigua Si anda mane, oka meña, guti, ne guti Dela igua oranye, oka meña, huwe guaki, na neto siapa oranye Oka meña, huwe guaki, ne guti, 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 ne guti Na wagursone vena, de soisf��, uga muha, no wagursone Št, E, R, R, O, Z, D, J, Steroze Podeka Sadu Lieko, hindi, kolena, gino, nhà, jaja, siya, where the road, who want to Ven que ruta a naco, yo me voy a ser motito llamar Y más de que meña llamar Y meña con él me diga, no llamo si a ti llamar Y meña con él me diga, no llamo si a ti Mio rondo, me weti ye ilia kanano, kandua karayu kundama Yo fuza fuza rado ka medie, tomatama si adeno a woko rondo Eweka muki ye di yedi, yonama hinda magote Ene neto si a ku ni yedi, yonama hinda magote Ene neto si a ku Mio rondo, me weti ye ilia kanano, kandua karayu kundama Maito magia takoha, nanana Lutra vera, si amare wawasira, a ver tu que jota Mio rondo, me weti ye ilia kanano, kuhunyo kanga Mio rondo, me weti ye ilia kanano, kuhunyo kanga Mio rondo, me weti ye ilia kanano, kuhunyo kanga Mio rondo, me weti ye ilia kanano, kuhunyo kanga Mio rondo, me weti ye ilia kanano, kuhunyo kanga ¡Suscríbete al canal! 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 Amuena amai dori, dale kia kore ha su kurongue goma Okejela gide wakira vigyaku Mua tu ilango, oko makore arome Okiwadonga ikarana, matuta mekwa Utewekidu uke arome gato Utakajwele jendo ye kerita Junior, Gajia Benson, Maneja Otiremodo, welu tagana rene Natuile jida godi gane na jeni Mike djedi ajena adi waksoe Na hende yo anoneka narome mbiago Mua tu ilango, oko makore arome Okiwadonga ikarana, matuta mekwa Motireketo, kia arome gato Utakanywele jendo ye kerita Mewaline maichoki ya gamofango Mwelaga niede tutula karimo Mewate ine inya oki nyere tenyanya Tato mofango wanga itiguwa wamodo Mwa tu ilango, oko makore arome Okiwadonga ikarana, matuta mekwa Motireketo, kia arome gato Utakanywele jendo ye kerita Mwa inaga kwera, kwa ni naro ragira Mwa warunga kanya, tofoka ga Mewaline maichoki ya toide Mwelaga niede wakona ke mwiki ya Música 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 Música